Música El objetivo era dar lo mejor y esperar a ver que sucedía una de las posibilidades, si era la medalla pero en el judo es todo muy relativo hay que ver el día con el que nos levantamos gracias a Dios se dio la mejor de las posibilidades así que estamos felices de que eso haya pasado y nada, disfrutándolo y que todos estén muy felices y te feliciten por el logro te hace volver un poco a eso y te hace saber que todos ellos también estuvieron ahí alentando porque ellos te lo hacen saber que se emocionaron con uno así que también feliz de eso de ver todo el reconocimiento de la gente y el saber que estuvieron apoyando Música Si me acuesto y me levanto muy tranquilo de que se cumplió un sueño que no pensaba lograrlo ya pero sí que lo soñaba siempre y muy feliz y disfrutando primero y después la gente sí, me lo hace sentir que fue importante y que fue destacable pero no, yo no lo siento todavía capaz que en unos años lo pueda ver Música Contenta por un lado por haber estado en otro juego olímpico y compartir todo lo que significa eso y bueno, un poco triste obviamente por el resultado que obtuvimos con las chicas no era lo que esperábamos no era el sueño que íbamos a buscar pero bueno, creo que después de estas derrotas tan duras uno aprende muchísimo así que bueno, hay que seguir y seguir en todo lo que implica los entrenamientos y darle para adelante Música 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 Música